Sabíamos que sería el protagonista, el iPhone es la identidad de Apple a día de hoy y su sistema operativo se ha llevado alguna de las principales miradas. Dejamos de lado la renovación de iOS 11 para iPad porque vamos a tener un vídeo aparte, en serio, merece la pena, así que estar atentos y suscribiros para ser los primeros en verlo. iOS 11 para iPhone llega con novedades interesantes empezando por las que afectan a la interfaz. Lo primero que nos ha llamado muchísimo la atención es el cambio en la pantalla de bloqueo y no, no es que haya cambiado mucho visualmente, pero ahora se combina con la pestaña de notificaciones, por lo que cada vez que deslicemos hacia abajo esta pestaña realmente estamos entrando, por así decirlo, en la pantalla de bloqueo donde se muestran todas y cada una de las notificaciones individualmente. La demo ha sido realmente rápida, de hecho muy rápida y aunque la idea parece interesante, tendremos que esperar para probarlo y ver si realmente es un cambio que mejora la experiencia de usuario. El otro gran cambio de interfaz ha sido sin duda el del control center, el centro de control que ahora en vez de ser una o dos pestañas se desfragmenta en widgets individuales que podremos ampliar con el uso del 3D touch. Subir y bajar el volumen o el brillo en cosa de un toque con algo de presión, ampliar el número de widgets que vemos o entrar a la ventana de música con un toque de este 3D touch es ahora posible, mejor o peor que antes, diferente. Veremos de nuevo cómo es usarlo, aunque la integración con el 3D touch puede hacer que algunos ajustes como el volumen sean algo más rápido y sencillos de lo que eran hasta ahora y sobre todo más visuales. El resto de novedades llegan por parte de las aplicaciones y ojito porque no son precisamente pocas. Empezamos con mensajes, rediseñando su app drawer, el selector de apps para poder hacer uso de aplicaciones y extensiones como GIFs de una forma mucho más visual e intuitiva. Y lo mejor de todo es que ahora se integra también con la nueva característica que podría revolucionar los grupos de amigos, Apple Pay. Y es que ahora el que ya es el número uno en pago sin contacto va a permitir enviar dinero entre amigos mediante la app Mensajes, convirtiéndose tal vez en la forma más sencilla de pasar dinero a tus amigos. A algunos esto les va a dar miedo porque ahora no tendremos excusa para no hacerlo. Llegará también por supuesto al Apple Watch con la nueva versión de WatchOS. ¿Cómo no podríamos dejar pasar a Siri con nuevas y renovadas voces? Ahora con un nuevo icono mucho más visual cuando Siri está activo, está escuchando o simplemente está funcionando, mucho más estilizado y además ahora tendrá traducciones al momento de ciertas tarjetas y nos podrá incluso dar varias posibilidades diferentes a una misma pregunta. Y lo que esperábamos, aumentan las habilidades de Siri. Es decir, que se abren más las aplicaciones de terceros, entiende cómo usas tu dispositivo, entiende contextos y se adelanta a lo que vas a querer o necesitar. Todo lo que aprenda de un dispositivo lo tendremos en todos los dispositivos con nuestra cuenta de iCloud, ya sea Macbook, iPad, iPhone o Apple Watch, eso sí, sin poner en riesgo nuestra seguridad y la de nuestros datos. Es el asistente más inteligente de Apple, hasta la fecha y sabiendo del buen hacer de los desarrolladores cuando se trata de la firma de Cupertino, no tenemos demasiado miedo en ver cuánto tarda en adaptarse a este mejorado kit de Siri. Las aplicaciones de cámara y fotos también han sido mejoradas. Para la primera, el famoso modo retrato o Portrait Mode del iPhone 7 Plus ha sido mejorado ya que era eminentemente algo de software, ahora con HDR, con mejoras de la calidad final y haciendo uso del estabilizador óptico, lo cual puede elevar el nivel en ciertas escenas donde no era muy recomendable usarlo dado sus bajos resultados. Fotos sigue mejorando con las llamadas memorias o memories en inglés que nos permiten aún más detectar nuestros viajes, nuestras mascotas, las caras de nuestras personas y de nuestros conocidos y organizarlas todas de forma automática sin necesidad de nosotros añadir o eliminar nada. Llegan nuevos efectos e integraciones que permiten hacer mejor uso, por ejemplo, de la doble cámara en el caso del iPhone 7 Plus. También podremos hacer uso de efectos como del de larga exposición de forma automática, por ejemplo, cuando tengamos un Live View de una cascada, sin tener que saber siquiera cómo hacerlo nosotros mismos. Algo que realmente es muy de la filosofía de Apple, que todo el mundo pueda hacer uso de estas increíbles fotografías sin necesidad de saber cómo hacerlo e incluso hacerlo en el proceso de edición. Espectacular. También se han mejorado aspectos como el de la conducción con la aplicación de mapas y navigation, teniendo diferentes modos, ya seamos el conductor o el copiloto, permitiéndonos entrar automáticamente en este modo rápidamente al detectar ciertos ajustes como el Bluetooth, como la ubicación de nuestro Wi-Fi y que los chats de aplicaciones como mensajes automáticamente escriban que estamos conduciendo y que le contestaremos luego a esa persona o a esa familiar de turno. La App Store, en último lugar, ha sido una de las grandes protagonistas de esta renovada interfaz, de esta renovada versión iOS 11, con un nuevo rediseño al más puro estilo Apple Music con grandes imágenes para los formatos destacados, realizando una convergencia hacia ese nuevo estilo de diseño muy atractivo, mucho más moderno y sobre todo personalizado, con unas animaciones realmente conseguidas y que ahora hacen que iOS sea realmente muy muy potente. También vamos a ver una clara diferenciación ahora sí entre aplicaciones y juegos, que es algo que muchas personas echaban de menos en el App Store. Cosas interesantes en torno a la inteligencia artificial es que ahora Apple, por ejemplo, abre un entorno para que los desarrolladores accedan a toda la tecnología de reconocimiento de caras y de objetos que, por ejemplo, son usados para la aplicación de fotos. También llega ARKit, es decir, dejando que los desarrolladores empiecen a interactuar con la plataforma que Apple está pensando para hacer de nuestra cámara del móvil un espacio para la realidad aumentada. Y lo que nos han mostrado parece funcionar realmente bien, aunque como siempre cuando hablamos de realidad aumentada necesitamos ver funciones de uso interesantes en nuestro día a día. Y por ejemplo, ver el nuevo catálogo de Ikea en realidad aumentada, viendo cómo queda un sofá en nuestro salón o viendo cómo quedaría una mesilla de noche al lado de nuestra cama, es algo que sin duda sí que aporta bastante valor. iOS 11 para iPhone es una gran actualización, más a nivel de aplicaciones que a nivel de rediseño o de interfaz, pero sin duda es un paso adelante que muchos esperábamos. Quizás el protagonista en este caso ha sido el iPad, que vais a ver en pocos minutos en el canal, así que os sugiero que os suscribáis ahora mismo para estar al tanto. Mañana mismo probaremos esta nueva versión, si es posible, en un iPhone 7 Plus y os contaremos qué tal el primer contacto con la versión para desarrolladores. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues como siempre, déjame un like por aquí debajo y coméntame cuáles son tus impresiones con esta nueva versión de iOS 11 para tu futuro iPhone. Como siempre, espero que te haya gustado y te veo en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!